Estamos haciendo este boulevard tanto en lo que es la calle Palá como en la calle Maipú. En la calle Maipú ya lo tenemos casi terminado y acá en Palá a punto de culminar para poder acompañar las obras del 1 de mayo acá en lo que es el entorno del mercado de abasto. La idea es ordenar un poco el tránsito, refuncionalizar la zona, levantarla desde el punto de vista estético con la creación de estos boulevares. El trabajo desde el punto de vista técnico consiste en la apertura de la calzada, la ejecución de cordones, son aproximadamente unos 800 metros de cordones de ambos lados, así que 450 metros más o menos lineales o 400 metros lineales de boulevard. Este boulevard va a tener un sector parquizado, va a tener iluminación, va a tener partes forestadas con palmeras y lo tenemos como para ver ahí en la primera cuadra que hicimos en la calle Maipú. Estamos haciendo este boulevard tanto en lo que es la calle Palá como en la calle Maipú. En la calle Maipú ya lo tenemos casi terminado y acá en Palá a punto de culminar para poder acompañar las obras del 1 de mayo acá en lo que es el entorno del mercado de abasto. La idea es ordenar un poco el tránsito, refuncionalizar la zona, levantarla desde el punto de vista estético con la creación de estos boulevares. El trabajo desde el punto de vista técnico consiste en la apertura de la calzada, la ejecución de cordones, son aproximadamente unos 800 metros de cordones de ambos lados, así que 450 metros más o menos lineales o 400 metros lineales de boulevard. Este boulevard va a tener un sector parquizado, va a tener iluminación, va a tener partes forestadas con palmeras y lo tenemos como para ver ahí en la primera cuadra que hicimos en la calle Maipú. A prensa arroba avellaneda guión medio va punto gov punto ar se contactó un vecino de nuestra ciudad para saber si se iban a realizar obras en la Plaza San Martín. Al respecto dialogamos con el ingeniero Ariel Lambesat, secretario de Obras y Servicios Públicos, que nos cuenta cómo se llevarán adelante estas obras. Venimos trabajando en todos los espacios verdes de la ciudad, en algunos con proyectos, proyectos importantes, como ya lo estuvimos hablando en otra oportunidad, en todo lo que hace a refuncionalizar y recuperar todos los espacios verdes de la ciudad. Y en el resto venimos haciendo el mantenimiento como lo hacemos siempre, ¿no? Pero en especial en la Plaza San Martín y al igual que el resto de otras plazas de Avellaneda, tenemos la intención, la idea de, durante el transcurso de este año 2010, presentar, como lo hicimos el año pasado, una serie de proyectos que van a tratarse en distintos lugares de Avellaneda. Uno de ellos va a ser la Plaza San Martín. Tenemos para este año 2010, así como hicimos durante el año pasado, una gran cantidad de proyectos. Entre esos proyectos tenemos incluido la puesta en valor o la refuncionalización de lo que es la Plaza San Martín, con su afiteatro y con todos sus sectores de esparcimiento. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.